Vamos a darle de comer. Vamos a comer esto que se está pudriendo. Vamos a esto... ¿Hay algo acá? Dos. Ustedes dos. Y ustedes dos. Vamos a tradear un toque. Y de ahí nos preparamos para ir a... Con mucha nafta. Agarramos full nafta. Y nos vamos para el desierto. A ver qué hay. Apárate eso. Ok, no tengo más nada. Bien. Otra de ahora, a ver. Ah, pará. Teníamos... No tengo más nada, ¿no? Bueno, después nos fijamos. Tuki, tuki. 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 Comercial. Perfecto. Agarramos las armas. No. Ok, necesitamos bate uno, bate dos, bate tres. Cuchillo con las dudas. Parece que para atalar y para acabar no tenemos nada. Así que no, no hace falta. Las balas. ¿Sabes qué vamos a agarrar? Vamos a agarrar la tarjeta esta. Porque algo me dice que la tarjeta esa tiene que ver con el desierto. O lo que acabamos de encontrar recién. La escopeta. Y esto. No, la escopeta no la vamos a usar. Ay, se me pudrió la comida. Bueno. Creo que estamos. Y nafta, nafta. Full nafta. Vamos a buscar mucha nafta. Porque antes nos quedamos cortos. Tampoco tengo más tanto el agua. Estamos re juguete con esto. ¿Qué es lo que pesa tanto? 10 kilos. Los cuchillos no pesan nada. Los bate siete cada uno. ¿Tenemos aceite? Sí. Pero boludo, acá tiene petróleo. Ah, el petróleo lo sacaba el coso. Qué boludo. No tenemos nada, ¿no? No. No. Bien, aquí vamos sin luz. Bien, acá tenemos comida que no se pudre. Vamos a poner madera. Sí, quería salir temprano. Nada más de atrás. Ahí. Bueno. Listo. Más que en cansar. Vamos a tomarnos directamente un cafecito. ¿Estás acá? Ah, creo que acá abajo está. Vamos a un cafecito rápido como para no perder tiempo. Porque si vamos a dormir... Perdimos gran parte de la mañana. Vamos a tomar una hora. Vamos a llevarnos el otro. Acá la tarta también nos da... Bastante energía, ¿eh? Y la tarta no se pudre. Así que vamos a agarrar la tarta por el primero. Voy a agarrar la tarta. Porque la tarta se me pudre. A ver si no. Ah, no tengo lugar. Bueno, ahí está. Vamos a agarrar. Money, money. ¿Cuándo tenemos ya? Vamos a dos mil monedas. Vale, eso. A ver si encontramos la señal. A ver si no hice algo de la señal. Mirá, porque capaz que estamos captando el pedo. Radio Libre en el norte de América. Hay rumores de una transmisión en inglés que proviene de México. Alotando a las ciudadanas americanas. Y exponiendo las mentiras del gobierno. Me gustaría captarla en el desierto. Está viendo mientras manejo. ¡Ah, sí! ¡Bienvenido! Eso suele pasar, boludo. Olvídate. Eso pasa siempre. Es... Ah, mala. La de nafta que consume esto. Tenemos que poner un viaje más, ¿eh? Let's go. Ahí está donde llegamos. Ahí sí podemos captar la señal, boludo. Y reparar el auto, ¿no? Porque estamos medio jugados con... De tantas veces que chocamos. ¿Qué? 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 Full concentrado. Ahí va. O sea, ah, boludo, la puedo usar directamente. Bueno, veamos si la radio recibe algo. Está tío. Nada en absoluto, necesito ir más lejos. Ok. ¿Tendré nafta? Ahí hay nafta. Digamos. Comida. Hay una caja. Roteo la nafta y vamos. Tengo que ir más lejos, así que... Vamos a recargar nafta. Y... Go. Ahora está donde llegamos. Yo no sabía que había que usar la silla, la antena. Ok. ¿Qué? Sí. Ha, estábamos. No, no córrola. No aparece en la silla. No aparece. No aparece. Vámonos. No aparece. Tiene que sereno. No aparece. No aparece. No aparece. Pero no aparece. Bien. Pérate la antena. Me ataca primero el lobo, ¿por qué? ¿Habrá nafta acá, ché? No sé que no. Ok. Estática, gobierno, médico, memoria. Maldición. Es imposible entender algo de lo que dicen. Necesito probar en otro sitio. Ok, vamos. Pregamos nafta. Toma. Estamos acercando, ¿eh? Chés, me murió. Esperá. Sí. Chés. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver... Quizás ahora tenga más suerte. Esta tica gobierna la... ¡Maldición! Es imposible entender algo de lo que dice. Necesito probar en otro sitio. Buen. Se me está atacando. Rea... ¡Ah! ¡Mira! ¡Aquinafta! Danger Vamos a agarrar la nafta A ver si acá hay más No, pero agarramos todo A ver acá si hay algo Más radio A ver si esto me da energía ¿Me dio? No vi Un poquitito me da Ah, no, me restó Bien Ah, sigamos Lo último que nos queda es nafta Más todo lo que hay adentro del auto, ¿no? Ay, pensé que me lo comía No me la conté Oh, me voy a chocar contra eso Mirá como tengo el auto, boludo Ay, pensé que me había chocado otra vez ¿Por qué se pone tan complicado? ¿Qué pasa? No estaba roto el auto, ¿eh? No, le saqué el guardabarro Le saqué el guardabarro A ver acá De acuerdo, probemos otra vez Estática Serpiente de bronce Serpiente de bronce, herramienta Serie de ataques Listos en la frontera Deben sufrir El señor es más fuerte Pero el mensaje todavía no se entiende Debo ir más lejos Fuck Vamos a buscar en las cajas rápido A ver si Encontramos un poco de nafta No, pero Por lo menos Plata Bien Bien, siga un poco más lejos Queda una más nada más De nafta Bueno No la tengo que chocar Si nos chocamos Perdimos Ay, pensé que tenía que abrirme Y más que la paso con este jueguito El minijuego Ok, hay algo acá Ah, mío, está lleno de serpientes Opa El laguimilitar Tengo una buena corazonada Probemos Atención A todos los ciudadanos De los Estados Unidos De América Vuestro gobierno Os engaña La serpiente de bronce No es un proyecto médico La serpiente La serpiente de bronce Es una herramienta De control mental La serpiente de bronce Causa falta de motivación Problema de memoria Y vulnerabilidad Para ser manipulado Una serie de ataques terroristas Se creen que están conectados Con la serpiente de bronce Ciudadanos de Estados Unidos Revelaros Contra vuestro gobierno Despertad a nuestro lado Tenemos ayuda Esperando por vosotros En la frontera No tenéis que sufrir Atención A todos los ciudadanos Se repite el mensaje Vaya Todo tiene sentido Esto es serio Y parece que al menos Una de las teorías Conspiratorias de Joe Era cierta Pregunto cómo se lo tomará Listo Cumplimos la misión Vuelve con Joe Y cuéntale lo que has escuchado No hay nada No hay nada, ¿no? ¿Puede pasar, no? ¿Puedo seguir? ¿Diciendo? ¿Correr el riesgo? No, por la duda Vamos a volver con Joe ¿Has recibido la transmisión? Desde luego, sí Te transmití Con un fuerte acento español La he escrito Pero puedo decirte lo que dice Suéldalo Estoy en ascenso por saberlo Básicamente dice Que la serpiente de bronce Es su satélite de control mental Y esto, desde luego Explico un montón de cosas Las ondas Te lo dije También dicen que pueden Cazar problemas De memoria Y de concentración Ah, y el culpable De los ataques terroristas Esto no lo sé Me siento roto Temía las ondas De control Mental Durante un tiempo Pero en secreto Esperaba que no fuese cierto Y ahora lo sé Y esta cosa Nos sobrevuela Constantemente ¿Y acaso los mexicanos Ofrecieron algún tipo De recomendación Para nosotros? Nos dicen que nos revelemos O huyamos a su bando Un paseo por el parque ¿Verdad? Maldición Soy demasiado viejo Y débil Para dejar este desguace Y llevar a Chupacabra Conmigo Pero Sé que puede ser Más astuto que ellos Escapa de aquí Intenta luchar Desde el exterior Por favor Hazlo por nosotros Gracias Joe Tranquilo Voy a hacer todo lo que pueda Oye Joe Tengo una pregunta importante Y sospecho Que conoce la respuesta Podrías decirme Cómo llegar al fuerte observador La base militar Sé que está en el desierto En alguna parte Ah Persiguiendo secretos militares Eh Preper Puedo decirte Que no tiene Ningún ovni Como en el área 51 Tengo buena información Sobre ello Algunos dicen Que está maldito Sin embargo Tienes que tener cuidado Lo tendré Puede que haya algo Que necesite de ahí De acuerdo amigo Puedo mostrártelo en tu mapa Entonces está ahí Es un largo camino Desde el último lugar Que podés usar Como el hijo de suministros Lo que te presenta Otro problema Es demasiado largo Para llegar antes De las 3 AM Me deje inconsciente Eres listo Preper Si Diría que no es posible A menos que tengas Una forma de mantenerte despierta Puede que tengo una idea Sobre cómo arreglar Gracias Joe Con la pastillita Vamos a reparar Esto lo dejamos reparado Y nos vamos para Para la casa Tenemos que hablar con La abuela No hay nada Mirad el fuerte observador Cuenta la forma De conseguir La pastilla De cosas Jenny Mirad cómo conseguimos Lo de Jenny Porque no tengo ni idea Ok Vamos a dormir directamente ¿Qué tenemos? Tenemos para romper Todo esto Podemos cocinar Serpientes Cocinate eso Boludo No termina de cocinar 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 Ahora vamos a dejar todo primero Este me lo di yo igual Más tenemos, vamos a comer un toque Más tenemos, vamos a comer ¿A quién le falta agua? Agarramos todas las plantitas Ok, vamos a tradear Esto lo de la guaraná quiere Está bueno Esto lo vamos a romper Vamos a romper esto Bien ¿Quién es correa? Ahí es Estoy esperando, a ver Pensamos, tendríamos que ir al bosque Tenemos que ir al bosque A hablar con Jenny Así que nos vamos a llevar Esto para talar Con tres estamos Con dos en realidad porque Esto podemos llevar a unos cuchillos No pesan nada Tenemos tanta comida Ah, eso Y esto Ahora estoy pensando Estoy pensando A ver si vamos con Jenny Como que me quedé Sin saber qué hacer Hola Jenny Hola Jenny, he vuelto para recoger mi mezcla Bob me mandó contigo La sede de los insomnios Tengo la sensación Tengo la sensación De que todos esos potentes Y simulantes Son para algo más Que ponerse a tejer En el club de los domingos Lo siento galletita No podía decírtelo antes Podría poner nuestro caso En peligro ¿A qué tiene las mezclas? Buena suerte con tu viaje Gracias Si te deseo a ti y a tus amigos Muchas noches De insomnio Y subversión Subversión Hiciese vuestro fetiche Qué mal que estoy leyendo Ok Esta droga te mantiene Despreto durante la noche Jenny's medicine La pastilla Hey buttercup I hope you remember Dale Combo 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 Amigo Ok 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 A todo esto Se lo puedo pedir Bueno No No hay más nada ¿No? ¿Puedo comprarte más pastillitas? No O sea que con una sola Nada más Vamos a poder hacer eso ¿No? No Raro Raro todo Muy raro Aprochado de venir por acá Que tenemos La madera Voy para volver Ah ya está Un solo nivel Ah Pará Creo que teníamos Cosa que cazamos Teníamos trampas En algún nivel Me parece Ok Ok No dejamos nada En el 5 ¿En el 5? No me acuerdo Si en el 5 Habíamos dejado algo Aquí también Esa Carne 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 4 No Esperemos venir A poner las trampas También No tenemos nada Ok Creo que en el 3 Ya no había más nada No Listo Luego por la casa Por la madera Ahorita acá también Basta de guaraná Abramos los cebos A ver si los podemos poner También tendríamos que pararnos Bien temprano de mañana Aparte de tener Muchísima nafta Ok Cuando digo Muchísima Es Muchísima nafta Vengamos Cosí No Adesso Cosí 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 Bueno. Uno con la nafta. Deberíamos encontrar petróleo, me parece. Estoy pensando, igual con eso creo que alcanza, porque son. Con un, con, no. Cinco, con quince, tiramos dos veces. Mira que es muy pesado. Bueno, vamos a ir a la siesta. Y vamos mañana, la última. Si llegamos, llegamos. Y si no, bueno. Tenemos como, hacer un plan B. Tengo que ir a buscar petróleo, aceite. Y con eso hacer más nafta todavía. Aparte de comprar, de comprarle a Joe. Tengo que ir a hacer más de 10 minutos.